Vamos a tocar algoritmo de cumbia Para toda la gente que anda bailando por ahí también esa noche Bueno, cantamos este tema para ustedes Es algoritmo de cumbia que se llama Aléjate de mí Oh, me equivoqué contigo, dice así, José Aléjate de mí Sigue por tu camino Aléjate de mí Y échame al olvido Aléjate de mí Sigue por tu camino Aléjate de mí Y échame al olvido No me desprecies No, que sigue por tu rumbo Me equivoqué contigo Contactas en el mundo No me desprecies No, que sigue por tu rumbo Me equivoqué contigo Cuántas en el mundo Mi amor Para la gente es amigo Oh, yeah Por él le llego mi amigo Si preguntan por mí, a nadie tú le digas Que nunca fui feliz cuando tuve tu vida Si preguntan por mí, a nadie tú le digas Que nunca fui feliz cuando tuve tu vida No me desprecias, no, te sigue por tu rumbo Me equivoqué contigo, no estás en el mundo No me desprecias, no, te sigue por tu rumbo Me equivoqué contigo, no estás en el mundo 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 Me equivoqué contigo, no estás en el mundo